Buenas tardes. 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 la frecuencia del procesador a lo largo de los años. Y se va viendo que durante muchos años prácticamente era un crecimiento lineal y en algún momento ese crecimiento cae de cae. Básicamente por problemas, límites físicos. Y cuando cae eso, ya los, digamos, los vendedores de hardware, los diseñadores de hardware, ven que tienen que hacer cambios. Ya no sirve con complejizar aún más el procesador, sino que se dan cuenta que tienen que ingeniarse las para seguir vendiendo. Y es donde deciden, oye, en vez de tener un único núcleo de cómputo muy complejo, vamos a tener dos núcleos de cómputo más sencillos del procesador. Y ahí es donde empieza a surgir una cantidad de núcleos que nos rodean muy grande, porque en nuestros propios celulares tenemos grandes cantidades de núcleos. Tenemos otros núcleos celulares, en el computador también tenemos muchos núcleos de cómputo. Y cuando hablamos de supercomputación, hablamos de muchos computadores unidos, como he dicho antes. Entonces, si cada uno de esos computadores tiene varios procesadores, y cada uno de esos procesadores tiene varios núcleos de cómputo, al final hablamos de miles de millones de núcleos de cómputo de los cuales queremos aprovechar y sacar el máximo rendimiento. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estamos ocupando un supercomputador? Es lanzar tareas, ojalá paralelas, que ocupen muchos núcleos de cómputo para resolver un problema de manera conjunta. Y ahora lo voy a mostrar un poquito más en detalle en la siguiente slide. Algo que igual me gusta comentar aquí, igual he dicho que le iba a pasar rápido, pero bueno, al final igual lo comento, es cuando nosotros estamos, un computador, o sea, un caso muy concreto, una empresa. Conozco una empresa, o sea, conocí una empresa cuando llegué aquí a Chile hace ya nueve años atrás, que es mañana justo a nueve años, que estaba adquiriendo una máquina para que esos procesos, procesos que repercutían directamente los beneficios de la empresa fueran más rápidos, y compró una máquina mucho más cara que la anterior y esperaba que el beneficio fuera directo. Y cuando compran esa nueva máquina, se dan cuenta de que les va mucho más despacio el problema que están corriendo que antes, a pesar de que la inversión había sido muy grande. ¿Por qué? Básicamente lo que habían hecho era comprar una máquina que tenía muchos más núcleos que la otra máquina, y cada uno de esos núcleos era más lento que los que tenía la otra máquina. Entonces, si tu problema solo corre en un núcleo, no va a tener ningún beneficio. Justamente nosotros, cuando tenemos un supercomputador, una de las cosas que nos interesa es que nuestra aplicación corra utilizando muchos núcleos. O, en su defecto, poder correr muchas simulaciones en paralelo. En nuestro supercomputador tenemos 5.000 núcleos, ojalá que podamos lanzar una simulación que nos buque los 5.000 núcleos y vaya 5.000 veces más rápido, sería lo ideal, o lanzar 5.000 simulaciones que corran en paralelo y cada una de ellas con una entrada independiente. Y, de manera gráfica, o sea, ya digo, lo ideal sería que si nosotros tenemos una única unidad de cómputo y queremos que se procese una imagen, y eso tarda 9 horas, y nosotros lo llevamos a un supercomputador, en este caso suponemos que tiene 9 unidades de cómputo, la idea es descomponer nuestro problema en 9 trozos exactamente iguales y que cada uno de ellos se procese en 9 veces menos de tiempo. De tal manera que el problema global le estamos tratando 9 veces menos, pasando de 9 horas a 1 hora. Esa es la idea de un supercomputador. Algo que también me gusta comentar es que muchas veces cuando uno habla de un supercomputador, la pregunta que le hacen es cuántos núcleos tiene. Efectivamente, un supercomputador tiene grandes cantidades de núcleos. Este era el que era, hasta hace unos años, el supercomputador más potente del mundo, el KUAKU, que tiene 7,2 millones de núcleos de cómputo. Pero también hay que tener algo en cuenta. Esos núcleos de cómputo, como tienen que hablar entre sí para resolver problemas de manera conjunta, lo normal es que la interconexión que hay entre ellos sea una interconexión especial que va mucho más rápido que una red extraña, normal y corriente. Y además, también tenemos que tener en cuenta que el espacio de almacenamiento que todos los servidores, todas las máquinas, todos los computadores tienen que ver de manera conjunta, tiene que ser también un almacenamiento especial que pueda sacar el máximo rendimiento de todos los procesadores. Porque no sirve de nada que tengamos los procesadores más potentes del mundo, una gran cantidad de procesadores y que cada uno de ellos, cuando quiere escribir a disco, haya una cola que vayan escribiendo de manera secuencial. Al final, los procesadores pasarían mucho tiempo de manera ociosa. Así que eso hay que evitar. Y eso era como un poco la introducción a HPC, ya había un slide que ha llegado a última hora. Luego, si queréis saber algo más de HPC, igual podemos conversar. Solo ha sido una breve introducción. Muy breve. Y ahora sí, voy a hablar del Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Perno. el NLHPC. El NLHPC es un proyecto de ANIF que surge en el año 2011, su primer año de operación, y partió con ocho instituciones asociadas al proyecto. ¿Con qué objetivo surgió este proyecto? Principalmente, satisfacer la demanda nacional de computación de alto rendimiento. Había investigadores que o no tenían, digamos, servidores para poder lanzar sus simulaciones, o los servidores que tenían no satisfacían sus necesidades. Por lo tanto, lo que se decidió es crear un laboratorio nacional para poder atenderse a demanda. Ya lo mencionaba antes Ricardo, actualmente hay 44 instituciones asociadas, entre ellos la Universidad Católica del Maule, y él mencionaba algo que igual le voy a corregir. Decía, podemos utilizarlo porque estamos asociados, pero algo importante es que nosotros desde, yo creo que en el inicio, por lo menos desde que yo llegué al proyecto, desde que yo me incorporé hace nueve años atrás, los servicios están abiertos a todos los investigadores chinelos, estén o no asociados a una institución de las que son socias nuestras. No importa que se esté asociado o no, si nos llega una, al final, una solicitud, un investigador que no está entre estas cuatro instituciones, igual difícil porque están casi todas las universidades que hacen ciencia, pero igual si nos llega una solicitud de fuera, normalmente se evalúa exactamente igual. Independiente de la institución, independiente del área, es para producir ciencia, puede utilizar el supercomputador. y también lo que quiero agregar aquí, no solo para investigadores, sino que tenemos alumnos de 3 grados que utilizan estas capacidades, tenemos alumnos de 4 grados. Los logos de las 44 instituciones y cómo funciona un supercomputador. Algo muy importante es que para conectarse a un supercomputador, uno lo hace a través de internet, lo puede utilizar prácticamente de la misma manera esté en Santiago, esté en Punta Arenas, esté en Arica o esté en Chile. No importa donde uno esté, igual puede acceder de manera remota a un supercomputador. Ahora bien, sí que es cierto si el investigador, que ya no son los que menos, tiene que mover una gran cantidad de datos, ahí sí que importa que las redes de interconexión sean óptimas para poder hacer ese movimiento de datos en un tiempo razonable. Por un lado, los usuarios se conectan a los nodos de acceso, tenemos varios servidores que son los que dan acceso, ahí es donde a través de una terminal, básicamente una pantalla negra con letras va a tener todos sus programas listos, en algún momento va a decir oye, mi programa ya está listo, quiero lanzarlo a ejecución, no va a lanzar, eso va a ir a un sistema gestor de recursos, tenemos cientos de, tenemos miles de núcleos y todos esos núcleos se tienen que compartir entre al año 400 usuarios distintos, en todo momento tenemos muchos usuarios compartiendo recursos, no es tan simple como ir a la puerta de al lado y decir ahora lo estoy ocupando yo o ahora voy a decir voy a ocupar la máquina 5 porque sí, sino hay que repartirlos de una manera óptima y para eso se utiliza un sistema gestor de recursos, básicamente ese sistema gestor de recursos sabe todos los recursos que están ocupados en todo momento y hay una cola de trabajo, de tal manera que el que tiene máxima prioridad dice, tengo, pongamos que requiere 10 núcleos de cómputo y 5 figas de memoria rata, ¿están esos recursos disponibles? Sí, entonces los asigno, los marco como ocupados, paso a la siguiente tarea de la cola y así voy vaciando todas las tareas que tengo en la cola hasta que, mientras que haya recursos disponibles y lo decía muy importante, todos ven el mismo almacenamiento, pero un usuario no entra a los recursos de cómputo directamente, sino que entra a los nodos de acceso, los nodos de ahí tiene sus programas y de ahí los lanza y este sistema gestor de recursos es quien se encarga de asignarlos según estén disponibles. Huacol del Estraru es nuestro supercomputador de Chile y sin duda alguna cuando, bueno, si lo miramos a nivel internacional es un supercomputador muy chiquitito, si nos centramos en Latinoamérica es un supercomputador que digamos está del orden de los países que nos rodean con la excepción de Brasil que tiene unos supercomputadores más poderes. Y sin duda alguna es un pilar fundamental para el desarrollo de Chile y después veremos algunas cifras de los KPIs que estamos obteniendo a lo largo del tiempo que justifican esa afirmación. No voy a entrar mucho en los detalles técnicos de qué máquinas tenemos, igual esto está en internet, así que aunque lo pase rápido se puede ver en nuestra página web de nlhpc.cl hay una sección de infraestructura y si se pincha en infraestructura se muestra esta misma información. Tenemos por un lado una máquina que compramos en el 2014 con los fondos del proyecto original que son 2.640 núcleos de cómpicos distribuidos en 132 nodos 132 servidores y cada uno de ellos tiene 48 gigas de gas. Detalles importantes es lo que están abajo toda esta máquina comparte una red de interconexión especial InfiniVan FDR en nuestro caso la última tecnología que había en el 2014 que permite no solo una conexión a 56 gigas por segundo que es una conexión muy rápida sino que la latencia y eso es un detalle importante de comunicaciones mucho más baja que la de esta digamos de tres órdenes de manipulación de tal manera que el tiempo que se tarda en establecer una conexión entre dos nodos entre dos servidores para colaborar entre sí para resolver la tarea es mínimo es muy bajo y eso permite que se puedan lanzar tareas que ocupen una gran cantidad de núcleos y que se comuniquen entre ellos raros sin afectar a que digamos porque antes lo decía que la ideal es que si la imagen la dividimos en nueve trozos tarde nueve veces menos pero eso no siempre es así ¿por qué? porque normalmente tenemos comunicaciones puntos de sincronización para por ejemplo si veamos el ejemplo de la imagen para tratar la imagen en los bordes posiblemente de comunicación entre los procesadores que tienen esos trozos y esas comunicaciones son las que tienen que ser rápidas para que ojalá lleguemos en el ejemplo tratar nueve veces menos y por otro lado el almacenamiento que teníamos y ya lo han pasado eran 274 terabytes de un almacenamiento que era bastante especial en aquel momento que lo proveía DDN que era la marca en 2019 compramos una nueva máquina con un fond de kit que nos adjudicamos fond de kit mediano en aquella época no había fond de kit mayor y agregamos otros 2000 que casi duplicamos la cantidad de núcleos de lo que teníamos anteriormente pero eso sí nosotros un detalle importante cuando hicimos la compra de Huacolda fue la consulta que hicimos al mundo científico algo importante nosotros no somos usuarios realmente el laboratorio nacional de cómputo de alto rendimiento no es usuario de las capacidades sino que compramos la máquina para dar su servicio a toda la comunidad científica así que uno de nuestros digamos algo que era súper importante hacer era comprar los recursos para satisfacer esas necesidades así que igual hicimos la consulta ya hablamos con nuestro usuario hicimos una respuesta online la mandamos y dijimos oye qué recursos necesitan había muchos usuarios que básicamente lo que decían oye los tiempos de espera en esta cola de los recursos son demasiado altos porque los recursos están ocupados mucho tiempo y metieron mucho tiempo mis tareas en la cola hasta que son desocupados necesito que estén en la cantidad entonces ya compremos más CPU y esa fue nuestra compra principal 48 nodos muy densos con muchas CPU pero luego había otros usuarios que decían oye mis tareas requieren mucha memoria RAM por favor cómprame máquinas que tengan más memoria RAM de los 48 días y compramos máquinas con 768 GB y había otro grupo de usuarios que decían oye nosotros necesitamos utilizar otra arquitectura distinta a la CPU en este caso necesitamos utilizar GPU tarjetas gráficas para nuestras simulaciones ya compremos también entonces tarjetas y esa fue la compra que hicimos con Waconda y la última adquisición que está operando desde fines del año pasado es un nuevo almacenamiento el almacenamiento que teníamos antes eran poco más de 200 TB ahora pasamos a 4 TB de almacenamiento igual que un crecimiento importante en cuanto a capacidad y un detalle no menor no solo es la capacidad sino el rendimiento de estos storage este storage que ya digo que el año pasado a finales del año pasado comenzó a operar hay una lista de los supercomputadores más rápidos del mundo esa lista se llama el TOC500.RG y ahí se ven los supercomputadores más rápidos del mundo pero también hay una lista de los supercomputadores que tienen el almacenamiento más rápido del mundo el IO500.RG y en esa lista nosotros postulamos justo cuando pusimos la máquina en producción a fines del año pasado y quedamos en el puesto 36 a nivel mundial y dejo el 35 porque el 35 fue el supercomputador más rápido del mundo durante bastante tiempo y nosotros estábamos ahí atrás entonces realmente el storage que tenemos aparte de ser un storage muy grande con 4 KT de almacenamiento es un storage con un rendimiento de clase mundial la carga del supercomputador aquí se ve en 2021 realmente era el 100% el promedio es 84.30 pero si nosotros incluso miráramos la carga ahora mismo que es un dato público podemos entrar en cualquier momento al cluster y ver la carga que tiene el cluster y el supercomputador muchas veces digo clases 200 veces al día así que se me pasa mirar el lenguaje en la sala pero si hay alguna palabra que digo por favor interrumpirme y preguntar entonces el supercomputador lo tenemos ocupado prácticamente al 100% todo el año si bien el promedio es del 84.30 en el 2021 si uno va a mirar el detalle de por qué no llega al 100% básicamente porque nosotros midimos aquí solo CPU puede ser que un usuario esté reservando 48 KT o un servidor y solo esté utilizando un núcleo si esa máquina tiene 20 núcleos son 19 que están ociosos que por lo tanto no computan aquí en esta gráfica aparte también qué ocurre si un usuario requiere lanzar una tarea que ocupa pongamos un caso bastante extremo 50 servidores 50 nodos de cómputo cuando llega a máxima prioridad va a hacer un tapón y no va a poder pasar ninguna tarea hasta que los 50 servidores queden libres por lo tanto igual también se producen tiempos ociosos que hace que no sea prácticamente imposible llegar a 100% pero igual había colas de espera todo el tiempo bien esta gráfica no se ve mucho disculpad pero un detalle importante es que aquí se ve el uso por institución en 2021 por un lado tenemos a la izquierda la institución que hace uso y por otro lado a la derecha el número de usuarios de cada una de las instituciones están escalas logarítmicas un detalle muy importante pero en nuestra página web esto lo publicamos en tiempo real todos los días se actualiza el uso de las distintas instituciones y también de las áreas que es la siguiente gráfica que voy a mostrar y eso se publica de tal manera que tenemos la transparencia del uso que se está realizando en todo momento en nuestro computador y un detalle que es bastante importante es el uso de la Universidad Católica del Mable que aquí podemos ver que está abajito esta línea de acá con doscientas setenta y una mil horas en una ventana de un año estamos hablando de 2021 igual porque el número es tan alto uno esperaría que muchos fueran el número de horas que tiene un año porque se constabilizan el número de núcleos que está utilizando en una hora si en una hora está utilizando diez núcleos son diez horas de cómputo que estás usando en una hora entonces por eso se llega a esas cifras igual internet tiene que estar funcionando por acá me voy a meter acá porque no es menor este detalle le digo mostraba que estaba comentando que la gráfica esas se muestran en tiempo real en nuestra página web aquí uso por instituciones la mañana me puse a mirarlo antes de la charla cuando estaba preparando y aquí que se ve más grande con mejores letras aquí se puede ver como la universidad católica del maule está en quinto lugar y cuarto y miramos solo las que son nacionales por si está a favor así que ahora mismo pasó de doscientas setenta mil horas creo que eran a un millón casi y medio de horas en este último año es decir el crecimiento de uso de la universidad del maule ha sido muy grande la universidad extranjera la pueden ocupar de la universidad pero ciertamente normalmente por ejemplo la universidad de sao paulo porque tiene tanto uso es una colaboración que hay con la universidad de valparaíso para un tema de astronomía pero normalmente son colaboraciones con nuestros investigadores algo que normalmente se hace en todos los centros supercómputos del mundo normalmente dejan abiertos para que puedan utilizarlo otros países siempre con precisión pues tiene que estar controlado pero normalmente es lo que ocurre que es lo que ellos ganan que normalmente ellos deciden la área normalmente son colaboraciones de sus investigadores o son las áreas que ellos reclaman como prioritarios de tal manera que cada país decide en qué se van a gastar la hora bueno por área normalmente las que siempre están arriba la verdad es que siempre están más arriba bueno igual otro detalle antes de pasar porque no es menor algo histórico que también está a punto de pasar es que la universidad de Chile va a dejar de ser la institución que más uso está haciendo en el clase y ya la se vio muy rápido pero la Federico Santa María está casi casi ganando ya la universidad de Chile porque ya digo algo para mí eso es importante que pasa es un hecho histórico no ha pasado nunca pero si una institución esté por delante de la universidad de Chile para mí es importante en el sentido de que no sé cuántas veces oído oye este es el supercomputador de la universidad de Chile muy lejos de la realidad el supercomputador está abierto a todas las instituciones a todos los investigadores de manera independiente la institución y cuando digo independiente es totalmente independiente es decir no hay ninguna institución que se trate sobre encima de otra en ese sentido ¿cuántas horas costan dos horas? Correcto Buena pregunta se cuentan como dos horas igual la CPU se está contando como CPU pero básicamente porque nosotros no estamos haciendo una institución y porque igual deberíamos de llegar a un acuerdo de cuántas horas debería costar la CPU entonces al final lo hacemos solo con CPU no simplifica pero sí en algún momento yo creo que tendremos que abordar eso igual algo que hay un conversatorio al final y creo que íbamos a dejar las dudas al final en la última parte una vez que terminen las charlas después del cofi creo que sería bueno que todas las dudas se vayan anotando y después tenemos como una hora para conversar bien en cuanto al área la voy a mostrar igual la otra actualizada porque aquí no se ve nada casi siempre las áreas que están aquí arriba son las que suelen estar arriba año tras año tras año pueden variar un poco astronomía antes me parece que estaba un poco más baja en el 2021 aquí subió pero normalmente principalmente por San Pablo por lo que estaba haciendo antes son los que han dicho que crezca un poquito el uso de astronomía pero química física bioinformática dinámica molecular clima son áreas que siempre suelen estar arriba porque sin HPC esas áreas no avanzan el equipo que tenemos nosotros en HPC somos 8 personas que estamos totalmente dedicadas a este proyecto en exclusividad tenemos por un lado el área de gestión donde estamos Pedro y yo y por otro lado tenemos tres áreas la de explotación que es la cara visible del proyecto básicamente todos los usuarios cuando tienen alguna duda cuando tienen alguna pregunta cuando quieren instalar algún programa mandan un correo ese correo se crea un ticket y bien lo ve es el área de explotación el área más visible por otro lado tenemos el área de desarrollo el área de desarrollo estamos continuamente elaborando plataformas para mejorar los servicios que estamos ofreciendo y sobre todo bastantes cosas para que digamos mejore la administración interna y por otro lado el área de tecnología que es la que principalmente se encarga de que todos los nodos estén operativos todos los servidores estén operativos básicamente redundando todo para que la máquina funcione sí o sí siempre y sea transparente a los usuarios servicios que ofrecemos algo que no está escrito aquí pero para mí es como lo que resume esta slide y es lo más importante ofrecemos servicios para que el investigador se esté reproductible porque cuando entramos en la dinámica de incluso comprar una propia máquina algo que yo he visto históricamente muchas máquinas que se han ganado con Fondekip y yo sé que han estado paradas mucho tiempo incluso en nuestro propio proyecto ha habido máquinas porque el nodo principal fue el Estrado la máquina de mi catorce pero también se enteraron las máquinas de instituciones y pasan mucho tiempo sin utilizarse y algunas de hecho no llegan a utilizarse entonces el investigador se olvida de tener que hacer funcionar esa máquina de tener invertir en el espacio necesario en habilitar un espacio el tiempo de postular a un concurso y ganarlo el tiempo de contratar a un administrador y ver que el administrador se centra en hacer que todo esté funcionando correctamente al final el tiempo que se requiere para hacer andar una máquina de este tipo es mucho entonces la idea principal es justamente el investigador tiene las necesidades de cómputo ya existe la infraestructura llega la ocupa si tiene algún problema pide ayuda soporte soporte le ayuda y puede ejecutar eso es como que lo que lo resume ahí se puede ver una gráfica que es la gráfica de satisfacción de nuestros usuarios y algo que nos enorgullece es que estamos casi en la nota máxima 5 estamos casi en los 5 puntos en la evaluación así que estamos bastante contentos en general con digamos con el servicio que estamos brindando por lo que nos dicen nuestros usuarios funciona bastante bien capacitación y difusión algo también importante es cómo utilizar un supercomputador hacemos cursos introductorios y avanzados de cómo utilizar un supercomputador todos los meses tenemos un curso y algunos meses incluso más de un curso de hecho hoy mismo esta mañana se dio un curso avanzado para cómo utilizar el supercomputador todo el material queda disponible en nuestro canal de YouTube así que se puede entrar en nuestro canal de YouTube y ver cualquier vídeo de cualquier sesión de las que hemos dado y también algo que hemos incorporado ahora que llevamos un par de cursos es cursos temáticos básicamente lo que hicimos a nuestra comunidad de usuarios le mandamos un correo y le dijimos oye ¿quién quiere dar un curso gratuito? no le vamos a pagar nada va a dar un curso gratuito para la comunidad gratuito absolutamente para ellos también abierto y hubo mucho la respuesta al principio pensamos nosotros que no va a responder nadie ¿quién va a querer trabajar gratis? pues sí hay gente que quiere trabajar gratis afortunadamente así que varios usuarios nuestros dijeron ya nosotros vamos a apoyar a la comunidad yo puedo dar un curso de Word que al final es para cambio climático para estudio climático ya perfecto da un curso y la verdad que tuvimos cientos de estudios otro curso de inteligencia artificial cientos de estudios la verdad están siendo un éxito esos cursos y animamos a cualquier académico que quiera a sumarse a dar un curso a la comunidad del NHPC nosotros felices de distribuir utilizar todos los estabilistas para anunciarlo y por supuesto oficiarlo para que se dé lugar todo está siendo online desde la pandemia la verdad que ha facilitado bastante eso por otro lado igual también hacemos Wordsoft para administradores de HPC hace poco hicimos uno internacional digamos el primero de Latinoamérica de hecho y bueno el plan de difusión como esta charla obviamente tenemos que acercarnos a distintas instituciones para que conozcan qué servicios ofrecemos ¿cómo se accede a utilizar estos servicios? se pide una solicitud esa solicitud se puede hacer es online hay un formulario online que se rellena o se ve en la siguiente slide y se piden dos tipos se pueden pedir dos tipos de cosas por un lado de iniciación y por otro lado de investigación la iniciación tienen unos recursos concretos que se dan 50.000 horas de cómputo 88 núcleos de CPU y 100 gigas de almacenamiento por cada una de las cuentas que van asociadas a esa solicitud eso sí esas cuentas digamos que la evaluación es más laxa y por otro lado están las cuentas de investigación y las cuentas de investigación no tienen límites en cuanto a los recursos que van a pedir pueden pedir cualquier cantidad de recursos por supuesto siempre de manera justificada y nosotros igual vemos que se está pidiendo de manera justificada es parte de lo que hay que ver igual recomendamos las peticiones grupales hay grupos muy grandes de más de 40 usuarios que no hacen una única solicitud de tal manera que es más fácil administrarlo para ello y se evalúa cada solicitud en base a cuatro criterios calidad del proyecto la calidad del proyecto no somos anid no tenemos panel evaluadores entonces básicamente lo que nosotros hacemos para evaluar una postulación es ver qué proyectos la va tiene un condensin de iniciación detrás tiene un condensin regular tiene pertenece a un basal pertenece a un anillo al final qué proyectos avalan esa postulación el currículum del investigador principal ya digo se pueden hacer grupales por lo tanto solo evaluamos el principal normalmente hay postulas que tiene más el currículum experiencia en HPC ha ocupado ante este tipo de máquinas y qué tal bien se comporta su aplicación para correr en el supercomputador no es lo mismo que nos llegue una solicitud de una aplicación que es secuencial pongamos MATLAB por ejemplo que además es interpretado a que nos llegue una solicitud de un código que puede utilizar 5.000 núcleos y escala supervivencia obviamente se evalúan de manera distinta y por otro lado las contribuciones que van en dos tipos contribuciones académicas cuántas tesis de pregrado tesis de posgrado cuántas publicaciones avalan se comprometen a lo largo de 12 meses y patentes también tenemos patentes y por otro lado las contribuciones económicas en algún momento Anir nos dijo oye tenéis que levantar más recursos y de hecho actualmente como estamos operando lo que nos da Anir no nos cubre nuestros gastos que tenemos para operar entonces igual pedimos contribuciones esto ha sido algo ultra discutido en el comité científico del proyecto como al pedir esas contribuciones en algún momento se habló de forzar sí o sí un cobro que fuera un cobro por usado durante una hora pero la verdad que el director científico y yo no negamos categóricamente a eso porque iba a cortar la sala a muchos investigadores sobre todo investigadores así que cómo estamos funcionando con contribución básicamente nos llega una solicitud tiene un fondo que la avale por ejemplo y si tiene un proyecto que la avala tiene que justificar el por qué no da por oye ya tengo todo indemnizado no tengo o el año que viene ya sí que voy a dejar un espacio en los casos porque no ha funcionado bastante bien estamos bastante contentos porque los investigadores muy al contrario de lo que nosotros pensamos se concienciaron de que realmente necesitaban aportar para que esto funcionara y lo hicieron bueno esto es simplemente los links donde está la página de solicitudes para hacer la solicitud y arriba lo que explica un poco el procedimiento de evaluación que es lo que yo acabo de resumir ahora voy a ver cuánto tiempo llevo en charla ya vamos bien de tiempo en cuanto a relaciones nacionales aquí hay un detalle importante no solo ofrecemos servicios para la academia sí que la academia es nuestro principal usuario pero también damos servicios al Estado y por ejemplo con bienes nacionales fue algo uno de los casos de éxito que hemos tenido hasta ahora en algún momento en algún momento dentro del Ministerio de Obras Públicas se nos acercaron de la Dirección de Obras Portuarias y se volvieron unos usuarios importantes del CLAS el uso para el Estado hasta ahora ha sido siempre gratuito y queremos que así siga siendo porque realmente nuestra mayor ganancia de dar recursos al Estado es que se conciencien de que esto es necesario y que luego nos apoyen sobre todo con la etapa que se viene ahora que ahora voy a comentar un poco al respecto Relaciones Internacionales pertenecemos también a varias redes internacionales la idea no es reinventar la rueda hay muchos centros de supercomputación en el mundo y nosotros miramos cómo funcionan ellos colaboramos con ellos continuamente pertenecemos a varias redes internacionales tenemos un proyecto europeo que justamente se trata de este tema el RIP2 en el cual pertenecemos y somos el socio chileno entonces la idea es no reinventarnos sino participar en todas estas redes y nutrirnos de ello y entre todo salir ganando el impacto de esto y estos números son en una ventana de 12 meses tenemos ya esto está sin actualizar pero actualmente si miramos la gráfica creo que eran ya 480 usuarios al año de más de 50 instituciones distintas 40 áreas de investigación que avanzan gracias a los servicios en estos sistemas 200 proyectos financiados que son los que se benefician también de estos recursos y en qué se materializa esto les digo en una ventana de 12 meses en casi ya 200 publicaciones al año y 65 tesis de pre y bolgrado estas cifras no paran de crecer solo van en aumento desde que yo llevo acá ya digo 9 años solo han ido aumentando e imagino que van a seguir aumentando con el tiempo con la proyección que llevo si nosotros nos comparamos de hecho con otros centros a nivel de hecho latinoamericano mundial somos de los centros yo diría más eficientes en cuanto a con los recursos que tenemos las publicaciones y las cesis que hay detrás el producto que se obtiene de hecho en algún momento me llamaba un colega argentino y me decía de los números son reales digo sí de hecho las publicaciones están en nuestra página web o sea puedes verlas las publicaciones nosotros las subimos ahí tenemos ya casi mil publicaciones a lo largo del tiempo y si filtras por el último año o te detienes en verlas porque no se puede hacer el filtro va a llegar a las 200 porque está ahí es real pero ya cuando te ponen en duda dices bueno me siento bien porque realmente los números son sorprendentes para nuestros colegas que administran los centros de supercompos la situación actual el año pasado estuvimos en un año complejo porque se nos acababa el financiamiento original el financiamiento original era 10 años lo conseguimos estirar un añito más apretándonos bastante el cinturón y lo que nos encontramos es que salieron igual en parte también porque tuvimos muchas reuniones con la Nisa salieron dos convocatorias una que ya estaba prevista que era el equipamiento mayor el fondo mayor la cual nos adjudicamos y con eso tenemos eso y lo que tenemos del BASAL del TMM que nos va a apoyar con otros 200 millones pero 1.150 millones de pesos que están ahora en una licitación para comprar máquina en un año más realmente cuando termine la licitación cuando pasa por la General General de la República y el de centro de servicios que era para que era lo que más nos preocupaba poder seguir pagando suelto aunque sea de manera parcial así que salió ese proyecto también nos lo adjudicamos y con eso tenemos 210 millones que nos llegan a cubrir es que eran lejos de cubrir la operación pero por lo menos ayudan bastante para seguir operando durante 5 más 5 años 5 años no evalúan si todo va bien no tan o 5 años pero eso queda lejos de lo que nosotros queremos porque realmente si seguimos operando en esta dinámica estuvimos a punto de desaparecer el año pasado y no llegamos a ganar porque no era ganar uno u otro proyecto era ganar los dos proyectos y teníamos que ganarlos sí o sí y no teníamos si alguno de ellos no nos lo adjudicábamos posiblemente hubiéramos desaparecido con un proyecto y anteriormente ya tuvimos otra etapa donde se fueron una gran cantidad de ingenieros a la industria con un proyecto muy superior y también estuvo a punto de desaparecer entonces estamos funcionando en la cuerda floja sin decir que estamos en un data center de los años 70 y en cualquier momento puede haber cualquier problema y también dejaríamos de operar entonces estamos operando en unas condiciones que son muy poco ideales muy lejanas de lo ideal estamos haciendo malabares para poder operar entonces básicamente esto nos da una situación nos coloca en una situación en la que tengamos estos financiamientos para poder ir pidiendo al estado lo que realmente requerimos ¿qué es lo que nosotros como nos bilumbramos? por un lado un centro independiente actualmente la institución principal de este centro es la Universidad de Chile pero queremos independizar queremos salir de la universidad queremos tener un presupuesto independiente donde uno tengamos un data center donde albergar lo que acabo de decir hace un momento eso ya creo que nos justifica todo una actualización periódica de hardware todos los supercomputadores del mundo tienen que renovar el hardware normalmente cada 4 o 5 años nosotros estamos proponiendo cambiar el hardware y el supercomputador cada 5 años y la máquina que ya deja de operar se dona normalmente a la comunidad o sea llegaría otra institución que podría coger esa máquina y la instalaría localmente o se particionaría y se dividiría en varias instituciones que es lo más normal y dar proyección al equipo de profesionales para que no nos pase lo que nos pasó en 2018 que sufrimos mucho una de las ¿cómo conseguir estos fondos para poder operar? cuando estábamos conversando y decimos bueno ya que las universidades hagan como en Reuna y tengan que pagar por estar asociados era una de las opciones de la descarga vimos que iba a ser muy complejo conseguir que las instituciones pagaran porque aparte cuesta visualizar lo relevante que es la capacidad de super cómputo a una institución si ya le cuesta Reuna convencer para utilizar el internet que lo utilizan todos los alumnos todos los académicos todos imaginémonos cuando hay algo mucho más de mucho entonces se hace bastante más complejo así que lo que queríamos básicamente era obtener mayor apoyo de las universidades pero básicamente que actuemos como un ente donde no vayamos como en el HTC Universidad de Chile sino donde vayamos con 44 instituciones como es el caso y sea algo muy distinto obviamente llegar en esa postura al Estado para negociar es muy distinto que llegar como Gine Guerrero pertenezco a la Universidad de Chile y negocio en parte por la Universidad de Chile entonces eso fue eso fue lo que quisimos hacer y eso fue lo que hicimos el 7 de julio el 6 de julio firmando un convenio marco un convenio marco en el que también sois parte donde están las 44 instituciones que mencionaba anteriormente donde se reconoce la supercomputación como un final fundamental para el desarrollo de Chile ahí ya se me cae donde un detalle muy importante se centralizan los requerimientos de recursos a nivel nacional es decir se acaba la competencia eso es súper importante algo que nosotros hablábamos en algún momento con el ministro Salazar con la ministra a día posterior y el ministro Grau la semana pasada es que justamente nos encontramos hace tres semanas nos encontramos en un momento en el que habiendo firmado este convenio marco rompemos toda competencia porque cuando nosotros estamos con unos fondos concursables pero hay cinco instituciones que si quieren que quieren ir a por ellos y después dicen bueno quiero ir al estado y quiero saltarme ese concurso oye y qué pasa con las otras todas las instituciones aquí rompemos ese esquema todas las instituciones que hacen ciencias casi todas las que hacen ciencias estamos unidas y todas vamos a pedir los recursos de manera cómplica entonces esa parte es súper relevante y la idea es obtener fondos permanentes del estado y es parte también de lo que se firmaba en este convenio y obviamente eso requiere que se quiera una nueva institución que le dé gobernado los fondos que requerimos para operar hemos estado funcionando con cerca de cientos millones al año y queremos pasar a tres mil millones al año esos tres mil millones al año incluyen infraestructura no el data center pero sí la infraestructura o sea el supercomputador donde yo infraestructura me quedan creo que dos slides esta y otra y ya estoy terminando los próximos pasos que estamos haciendo con este convenio es hicimos bueno eso hicimos ya un estudio económico y un estudio de la personalidad política básicamente después del convenio tuvimos una reunión en esa reunión se decidieron crear dos grupos que iban a trabajar para ver realmente cuánta plata tenemos que pedir al gobierno hacer ese estudio económico y qué personalidad es la mejor para tener al final dar gobernanza a esto ya tenemos algunas respuestas tenemos propuestas y de hecho la semana que viene con Ricardo ahí haremos una presentación con los 44 coordinadores haremos una reunión donde mostraremos los avances al respecto dije que eran dos slides sé que esta ya sí que es la última ¿por qué la supercomputación es relevante? o sea algo que me llamó muchísimo la atención pasó en plena pandemia un año después de que comenzara la pandemia Europa anuncia que lejos de a pesar de todos los problemas económicos lejos de reducir la inversión en HPC la va a aumentar considerablemente invirtiendo en una ventana creo que de 8 años 9,5 billones de euros no serían dólares perdón en supercomputación y si nosotros miramos de hecho en el mundo cuál es el retorno de las supercomputaciones el retorno de las supercomputaciones es altísimo hay muchos estudios igual obviamente cuando uno ve el yo vi un estudio que me hace 400 centros 400 centros de supercomputación y la media que ellos determinaban que sostenían por cada dólar invertido era 44 de retorno obviamente eso es una industria más avanzada porque principalmente donde se tiene ese retorno es por la industria ahora bien en la academia me parece que eran como 20 dólares lo que ellos igual es muy difícil de medir pero igual hay un retorno considerable en la inversión en HPC así que con eso termino después que podáis descansar y ir al coffee después podemos comenzar en el coffee y después volver y hacer todas las preguntas que sean necesarias o repetir incluso alguna que se haga en el coffee muchas gracias por la atención que sea que sea que sea que sea Gracias.